Muy bien, ahora queremos escuchar la parte de la entrevista que le hicieron a Javier Aguirre para platicar de ella con nuestro querido Germán Dés. Don Javier Aguirre, mi cuate, buenas noches. ¿Cómo estás mi amigo? Bien, 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 diremos. ¿Cómo está México? Jodido. Bien, eso, bien jodido. Sí, sí, jodido, jodido, porque primero llueve mucho, mucha gente la ha pasado mal. Yo desde luego soy gente conocida, respetada, creo que, aunque uno nunca sabe, me contaba Bustido hace un momento, recuerdo usted lo de Cáceres, ¿no? Sí, y lo de Cabañas. Y lo de Cabañas, joder, que es gente conocida, hay gente muy, muy querida. Pero bueno, siempre hay estos desquiciados, estos desadaptados, ¿no? Yo desde luego tomo mis precauciones, mi familia también, mis hijos mayores vivían en Madrid, estudiando acá. Me fui con el pequeño y con mi mujer. Y bueno, llevamos ya casi un año, cierto es, y bueno, esperábamos hasta el Mundial, y una vez que acabe el Mundial, pues me vendré para Europa a ver qué hay. Porque allí no va a seguir, porque... No. Claro, es que tiene que ser difícil, porque si no le hace campeón a México, si no le hace campeón, claro, en el momento que le eliminaran, debe ser un riesgo, ¿no? Con los alocados que hay por allí, pasear tranquilamente y tener un tiro. Bueno, no, sí, se genera mucha expectativa en torno al equipo mexicano, es la verdad, y... Bueno, Germán, ¿qué opinas? No, me parece lamentable todo lo que dijo. No tendría por qué haberlo dicho, no era el momento ni el caso. Me extraña que quiera ser del fútbol técnico de la selección de un país que le merece tan poco respeto, al que encuentra tan jodido para usar sus palabras. Y con esta actitud sobrada de, a mí me quieren, me respetan, ni que fuera el monumento a la revolución tampoco, ¿no? Y dice, y yo terminando me pelo, ¿no? Me voy. Y eso se le está diciendo, o llega a oídos, de millones de mexicanos que viven en una situación buena, mala o regular, pero que no se pueden ir. Que son de aquí, forzosamente. Entonces, ¿para qué ofenderlos? ¿Para qué humillarlos con que yo termine y me voy? Porque, claro, yo soy reconocido en todas partes. Entonces, Javier, te volviste loco, te pasa de vez en cuando. No sé si estabas en tus cabales totalmente. Pero yo recuerdo hace algunos años que también se lanzó, cuando estaba con el Pachuca, a los exabruptos. Y luego creo que fue contigo a tu programa decir, perdónenme. Y eso habló muy bien de él. Yo fue cuando empecé a realmente valorar a Javier Aguirre. Porque que un mexicano diga, me equivoqué, es realmente algo muy inusual, ¿no? Ahora, no sé si aquí vaya a decir lo mismo, pero urgiría que lo dijeras. Urgiría que lo dijeras, o bien, si ya te has dado cuenta de en qué terrorífica situación vivimos los mexicanos. Tú no sabes cómo diría José Ramón de Veras en un grito permanente. Porque, pues, es presa fácil y una presa más apetitosa, ¿no? Para el delito organizado y aún para el desorganizado. Entonces te digo, si estás tan fruncido, vete yendo, mano. Vete yendo. Luego nosotros te contamos cómo nos fue en el mundial. De todos modos tú no nos haces la mayor promesa, ¿no? Ahí nos llegamos por los mismos lugares. Pues entonces, ¿para qué vas? Y corres tanto peligro. Tú y tu tracerito tan apreciable. Y estamos muy jodidos. Por favor, que voltee a Haití, que voltee a África. Esos sí están muy jodidos. A México le pasa algo como lo de Chalco. Y bien que mal reaccionamos, tenemos con qué. Sí, claro. Y nos echamos a andar. Chalco ha sido postrado. Claro. Entonces, no, no es cierto. No es cierto. Estás loco. Que no seamos potencia. España, fíjate en España. Y fíjate en qué verete económico se metió por dilapidar a lo estúpido la ayuda, sobre todo de los alemanes, para que se incorporara a la comunidad económica europea. La dilapidaron en pitos, flautas, obras de relumbrón. Y ahora, y ahora, ahí están a la greña, al zapatero y el otro, ¿no? Rajoy. Rajoy le acaba de decir unas cosas, pero de ver que solo los españoles dicen. Uy, madre, lo que le ha dicho. Así está, entonces, vete, España.